Hola amigos de youtube como están todos ustedes el día de hoy estamos en un vídeo muy triste para todos ustedes amigos porque yo sé que el tema pues quizás le agarró de sorpresa amigos y pues si como lo escuchan le diremos adiós al criadero de en vida de las gallinas pues les cuento amigos primeramente el lugar donde nosotros estamos aquí donde ustedes siempre vieron las gallinas no era propio amigos así que el lugar tampoco no era tan grande no era tan espacioso para poder tener a nuestras gallinitas así que no se podían reproducir de más entonces hemos tenido algunos inconvenientes y tenemos que dejar amigos lo que es el criadero y no hemos encontrado un lugar donde poder tener a nuestras gallinas porque el lugar donde nosotros vamos no se pueden criar gallinas amigos así que es imposible llevarlas no hay donde tenerlas amigos así que lo que hemos hecho bueno ahorita la están viendo aquí de frente son las últimas grabaciones que les hice pues estaremos enviando nuestras gallinas a lo que es el campo algunas ya me las han comprado amigos otras gallinas también ya van a irse a otros criaderos a personas que la están comprando y están en venta y también a nuestro kikirikis van a estar le vamos a enviar si Dios permite al campo amigos allá estarán nosotros la estaremos visitando en algún vídeo ustedes la verán así que nosotros vamos a trabajar de una nueva manera amigos una manera dinámica también así que el canal no se va a perder para nada amigos vamos a seguir si Dios lo permite así vamos a seguir amigos con el canal así que vamos a implementar nuevos vídeos nuevas secciones amigos vamos a trabajar de una nueva manera amigos que espero que ustedes me den ideas y también me ayuden con esto queremos trabajar de esta manera amigos vamos a hacer entrevistas y visitando entrevistas y visitando criaderos y granjas amigos y pues vamos a recorrer precisamente partes campos partes donde haya bastantes criaderos aquí en lo que es la parte del ecuador puede ser la parte de la costa la sierra amigos sí así que si alguno de ustedes tiene algún criadero más o menos grandecito amigos y conozcan a alguien que tenga algún criadero bastante grande amigos que tengan variedad de gallinas y que sean criadores me pueden ayudar a contactar amigos para ver si nos comunicamos y algún tiempo le estaremos visitando allá amigos así que vamos a estar trabajando de esta manera vamos a recorrer nuevas gallinas así que quizás en los vídeos ya no van a ver las mismas gallinas que siempre veíamos amigos vamos a ver nuevas gallinas nuevas especies de aves así que espero que espero que a ustedes les guste este nuevo sistema amigos vamos a avivar mucho más del canal si así Dios lo quiere amigos así que cuento con todo su apoyo amigos y les doy muchas gracias porque hasta aquí me han apoyado muchísimo amigos sí así que espero que les guste esta nueva forma de trabajo ya les estaré explicando de una mejor manera en un próximo vídeo y por el momento nos despedimos y por el momento nos despedimos de nuestras queridísimas gallinitas amigos así que y de nuestro hermoso criadero de enviar las gallinas que era un lugar bastante pequeño pero ahí fue donde vivimos todas las aventuras amigos con pajarita con el llanero y todos los vídeos que ustedes vieron de aquí del canal así que les deseo mucha suerte a todos ustedes y que Dios les bendiga hasta la próxima hoy en el día de las gallinas vamos a ver algo nuevo hoy vamos a ver todos bañándose y los niños de palestina le hicieron a los niños que quieran y los niños que quieran y los niños que quieran y los niños que se terminan de bañar y el sol baja también para para calentarse y para 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 que permanece el caliente pues es ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!